¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esto va al horno, 180 grados, por aproximadamente 45, 50 minutos. Bueno, ya pasaron unos 50 minutitos. El dulce se ve sexy. What up? Bueno, ya se enfrió un poquito por acá el dulce, así que lo que vamos a hacer... ...es que, vamos a voltearlo... ...sería... ...el bárbaro. Bueno, vamos a cortar el dulce para ver qué es lo que es. ¡Uh! Bueno, ahora es ponerlo así, acostadito, ¿no? Chale, la verdad es que se ve brutal este dulce, que se diló rápido porque Sebastián quiere dulce. Venga, vamos a probarlo. No, está demasiado bueno, bro. Obviamente es el del zapallo, pero no es tan fuerte. Tiene un toque de dulce adecuado, o sea, no es tan palagoso. Y la verdad es que el caramelito le ayudó. Y con un poquitito de helado de chocolate, todo es mejor que el helado de chocolate. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Estamos! Está en su punto, hermano. Más dulce, fácil hacerlo. Hacemos aquí el muerto de hambre, hermano. Si se trata la próxima semana, recuerda seguir en la distinción de mall. ¡Sebas! ¡Llega! Miren como abre la boca Allá es la máquina, bro